Muy buenas a todos, los saludamos otra vez aquí desde Bastión Fénix. Hoy estamos probando nuevamente un juego de mesa, en este caso es Scythe. Otros juegos que terminamos consiguiendo el DLC, así que tenemos aquí un escenario bastante bonito. ¿Y cómo es su sal? Aquí me acompaña Aska, aquí en el lado izquierdo. Hello, para que sepan, si me oyen, no es que estoy llorando, es que ando con Galeria. ¿No es COVID? No es COVID, es alergia. Ayer me hice una limpieza muy profunda y soy alérgica al polvo, así que no me estoy oliendo nada. Y tenemos a Octavio, de forma remota. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Bueno, hoy es un juego un poco complicado, estamos jugando, como estábamos diciendo Scythe. Es un juego de Stonemaier Games, diseñado por Jamie Stegmaier. Es justamente el mismo equipo del que jugábamos VT Culture hace dos semanas. A diferencia de VT Culture, este es un juego que tiene sus componentes un poquito más militares, digamos. Pero a final de cuentas sigue siendo un juego tradicional, euro, de generar recursos, gastarlos y ocasionalmente agarrarnos a manazos. Bueno, el escenario es una temática un poco diferente. Estamos en el este de Europa, en un mundo ahí, digamos que alternativo, después de una guerra, una cosa así. Y pues, ver quién genera más dinero al final de la partida, eso sería. Y una de las cosas que no realicé es exactamente quién empieza a jugar hoy. ¿Era la SA? No, es de acuerdo a la carta. Yo digo, yo tengo cinco. Ah, sí. Yo tengo cinco, Penny tiene un tres. Y Octavio tiene un... Dos A. ¿What? Sí, no sé. Entonces, empieza el que tiene el menor número. ¿Dónde viste ese tres? En el tablero este. Ah, ok. Vamos a ver. Dice, en el manual. El jugador con el número más bajo. Así que, empieza Octavio y vamos hacia la izquierda. Ok, una consulta. Esta otra carta que está aquí atrás, aquí abajo, esta de Militant. Ajá. So you're playing state A for this game. Eso era para escoger el tablero de abajo. O sea, esta opción en el tabletop, tiene como... Tiene unos decks que nos ayudan como a seleccionar cuál es el tablero y eso, sin tener que mover esos tableros tan grandes. Un poco complicado desde el simulador. Entonces, nada más con esa tarjetita, pues nos dice exactamente cuál es el número que tenemos que poner en nuestra parte de abajo. Bueno, yo voy a empezar por producir, entonces me va a quedar acá, donde está el peón, y voy a producir recursos aquí y aquí. Entonces, Octavio va a empezar produciendo esos dos recursos. ¿No hay que poner un muñequito aquí? Tú tienes el muñequito creo que abajo. Tiene que estar ahí, está el tablero. Ah, ok. Está suena. Ok, entonces, esta fue la acción de Octavio. Vamos hacia la izquierda de Octavio, o sea, sigue Penny. Ah, bueno. Entonces, para que entiendan un poquito qué hacemos y tratar de recorrer yo, tenemos que poner este muñequito en uno de estos cuatro espacios y hacer las acciones que dice aquí, sean las de arriba, primero, y o las de abajo. Pueden no hacerse ninguna. Esta soy yo. Vamos a ver, es un mover... Es, ¿qué es esto? Es, ¿qué es esto? Es, generar poder militar, ó kartas. Adelante, ¿qué es esto? Este es, trey, vít? Whenever you take the trade action, va a ver, es un limón. Y producir. Y... Esto era. Esto es comida. O sea, cada hexágono tiene un, digamos que un recurso asociado. Esto produce comida en las granjas. Estos son ciudades, producen más trabajadores. Las montañas producen metales. Las tundras producen petróleo. Y los bosques madera. Esos son los cuatro recursos. Estaba pensando también producir, pero... La guía dice, que te sugiere que tomes la acción que nadie más ha probado en este mercado. Sí. Yo realmente digo que en este tipo de juegos lo más importante es producir. Ya sea con la acción de trade o con la acción de producir. Porque el éxito está en poder también tomar las acciones de abajo. Porque son justamente las que van a permitir construir o generar ciertas cosas que sí nos van a ir dando estrellas. Son como los achievements en el juego. El que ponga los seis achievements, primero es el que gana. Bueno, no es el que gana, pero es el que genera el final del juego. Sí. Entonces también voy a producir. Y genero un worker, pero entonces lo agarro de aquí. Depende de dónde tienes. Ah, sí tienes un. Sí, tengo uno aquí en worker. Entonces pones otra trabajadora ahí. Y una cosa de comida. Comida está... Allá en el cofre. Ahí me amaría. Ahí después. Amarilla. Amarilla. Ahí, ahora el cofre. Bien. A mí me serviría... ¿Me puedo agarrar? Yo podría bloquear la caja, ¿verdad? Para que no se mueva. Por favor. Porque ya levanté cinco veces la caja. Eso. Eso es que todos los recursos. Me lleve todo el cofre, gracias. Ok. Bien. Yo voy a... Ok. Vamos a ver. Yo estoy en esta área. A mí me serviría empezar a conseguir metal. Porque es lo que tengo debajo de las cosas de producción. También. Madera estoy bien. Entonces podría empezar a generar también madera. Qué difícil, qué difícil. Bueno. Voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar moviéndome. Dijo la guía. Haga algo que no haya hecho los demás. Voy a hacer movimiento. Me muevo dos. Entonces voy a mover uno de mis trabajadores acá. Y voy a mover mi líder un espacio para acá. Listo. Vamos a ver. Yo no puedo usar esta vara. Entonces. Yo voy a mover... Sí, 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 puedo mover. Puedo mover acá. Entonces muevo dos. Entonces voy a mover a mi jefe acá. Y tengo que mover otro. Entonces puedo mover este... Madera acá. Ok. Es importante que a la hora de mover los trabajadores, uno puede decidir si deja o no el recurso atrás. Bueno, yo conmigo. Ok. Vamos con Penny. Voy a seguir copiándole a Octavio porque eso es lo que hacemos. Voy a mover mis miñequis. Miñequito uno lo pongo aquí. Se mueven uno cada uno, ¿verdad? Sí. Y este miñequito dos lo pongo aquí. No puedes moverlo ahí porque... Hay un río. Hay un río de camino. Ah. Tus trabajadores no saben nada. No apresé atención a mi río. ¡Lo mío! Rick. ¿Tengo que mover los dos o puedo mover solo? Ah, puedo mover. Puedes mover también al líder. Tengo un alcohol. Soy correcta. Sí, esta es... Zera y Kar. No sé quién es Zera y no sé quién es Kar. Supongo que Kar es el alcohol. Pero... Pero... ¿Qué es eso? No sé si... Kar... Es... Ella es la Kar del... Como Genghis Khan, pero ¿cómo se llama un Karato? Sí, la Kar, no sé. También conozco otro Kar. Yo también conozco otro Kar. ¡Kaaaan! No sé si le escaneó la peseta. No, a mí no. ¿Y eso sería? Bueno, yo soy de... Estoy en la República de Polonia. Parece que yo soy Ana. Y tengo un logo que se llama... Woj... Wojtek. No sé cómo se llama. Mi idea especial es que puedo escoger dos opciones de una carta de encuentro. Que me sirve, digamos, estar haciendo estas cositas. Bien, pero ahora lo que voy a hacer es producir. Eh... Puedo producir en dos lugares, pero solamente tengo trabajadores en uno. Así que en el momento voy a hacer nada más dos maderas. Pero es que me serviría también como Penny mover después a mis trabajadores. Para ser más trabajadores. Entonces, dos maderas. ¿Dónde están las maderas? De este lado. Una madera para acá. Otra madera para allá. Y listo. Octavio. Con Octavio desde la cámara 7. No. La cámara... Saludos a las personas... ¿Qué? Siete. Cámaras. A la gente que está hoy mareando con las cámaras. Sí. Ahí que nos avisen si los... Ay, qué puto ya se acaba de ver. No, 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 no. Y voy a producir. Voy a producir, entonces, acá tengo dos trabajadores, entonces voy a producir dos de madera. Dos de madera. Correcto. ¿Entre qué? Gastas una moneda y escoges dos recursos, los que te dé la gana y los pones ahí, donde tengas tus trabajadores. Y bueno, Octavio son los nórdicos, así que está usando a Bjorn y a Mox. Y la habilidad de Octavio es que puede, los trabajadores sí saben nadar. Entonces no están restringidos por, pues, por el área inicial. ¿Cómo se consigue la habilidad para nadar nosotros? Tenemos que sacar los mecas. O poner una mina. Para poderse mover a través de la mina hacia los túneles. Pero yo no puedo mover... O sea, yo puedo poner una mina aquí. Ajá. Tendrías que usar la acción de construir para hacer la mina. Pero para construir la mina tengo que pagar dos de aceite que no tengo. En tu caso, sí. ¿Dónde está tu área? Aquí. Si en el caso tú... No, este sería un break. Para construcción. Construcción es el área de acá, cuatro de madera. Ah, cuatro de madera. O bien cuatro de metal para poner un meca. Y los mecas siempre van a tener uno que es para cruzar los ríos. Entonces, vamos a acelerar la producción. Ay, perdón, perdón, gente. ¡Ay! Las cámaras, auxilios. What up. Yes, yes. Mariana la gente. Tap. Otra vez. Voy a producir. Pero se puede. No se producen todos que tengan muñequitos. Se puede producir dos Instagrams. Dos nada más. Porque están bloqueados. Tecnal ahí. Ahí, como yo ya puse uno, se desbloqueó el pay, pero no dice nada. Entonces, todavía no puedes que poner nada. Todavía no tienes que ponerlo. Voy a producir en la montaña. Ok. Metal. Si se deja agarrar. Y voy a producir dos trabajadores. Uno sería. ¿Pero es el mismo examen o no? Sí, pero solamente un trabajador. El líder no lo produce. No. Pero el líder también quiere tener disciplinas. Bueno, pues es algún trabajador. Y ahora sí tengo que pagar. A partir de ahora, tienes que pagar un poder militar. Cada vez que quieras producir. Tienes cinco. Pues bien. Ok. Y ahora inventar. Y creo que Octavio se cañó. Inventar. Ouch. Entonces voy a pagar una monedilla. Una monedilla. Chao. Voy a tirarlas por aquí. Voy a tener mi pila de monedas. De hecho, podría copiar el cofre. Ponerlo acá. Dame plata. Dame plata. Y dos de recursos. Otra vez dos maderas. A ver si próxima vez que puedo hacer aquí vamos a poder construir algo. Entonces dos maderas. Espera. No, Octavio. Ok. Yo, vamos a ver. Dino, me voy a mover. Dos. Entonces voy a mover el amigo Bjorn para acá. Creo que Bjorn no sabe nadar. Pero déjeme revisar. Ok. Un toquecito. No estoy seguro si Bjorn sabe nadar. Si Bjorn no sabe nadar. Qué madre. Y muevo el otro trabajador acá. Tchau. Tchau. No olvides el Riverwalk de la habilidad Ok, no Entonces tengo que pagar cuatro metales para hacer un robotcillo Eh, sí, así es Parece que no, no puede nada Lo muevo para acá arriba para que tenga un encuentro Ok Entonces, un encuentro A ver qué tenemos acá Dice, crear una alianza con el Town Major, gana dos y uno de popularidad Un amo a Maps in the Town, pague dos, gana dos de poder y dos de combate O infiltrar el Town para robar los secretos, paga dos de popularidad para ganar un upgrade Y cualquiera de los dos recursos Uy, qué rota, wey Qué rota No, me sirve el primero Ganar dos de dinero y uno de popularidad Ok Entonces, uno de dinero Eh, ¿cuál dinero? Porque creo que hay polonios No, no, el dinero Ah, es el valor Es el valor Sí Sí Este es el valor El valor Ajá Uno, tres y cinco Sí, yo también me confundí al principio Y yo, ¿qué? Ah, tenía, yo tenía uno de dinero Tiene Tres, cuatro, cinco dinero ¿Cinco? No, tres Yo, aquí yo, aquí había uno Eh, empezaba con cuatro dinero Ah Cuenta en tres Ahí ¡No! Se regó el dinero No, no creo Puedes bloquear eso también ¿Bloquea las vasijas? Sí Ay, ya las bloqueo Ahora bloqueo la mesa y se cae todo No Gracias por acompañarnos Hasta aquí llevo O sea, que yo pude haber hecho Algunas cosas Desde hace tiempo Yo quería hacer trade Y no Pensaba que no tenía dinero Sí Es que hay mucha cosa Sí Bueno, ahí ganó eso Y una popularidad Ajá Entonces, de aquí vamos para acá Bien Ahora sigamos con Penny Voy a seguir en el loop Voy a mover A mis camaradas Dos Este Y este Y eso sería por ahora Ok Penny son los mongoles Sí Wait for it Except with the mongoles Así como Las cartas de combate Solo sirven para Para entrar en acción A menos de que Wait for it The mongoles The mongoles Ok, bueno Yo necesito ¿Qué necesito? Necesito Bueno, ya tengo madera Así que Eh O producir Pero En este momento Yo creo que Antes de producir No, podría seguir produciendo Y seguir creando edificios Pero Creo que de momento No sería nada mal Moverme Voy a hacer una acción De movimiento Antes de empezar A hacer producción A moverme yo también Un espacio con la líder Y un espacio con un trabajador ¿Por qué no? Movamos los dos trabajadores Vengan con todo el chinchero No, 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 no Bien Entonces veamos El encuentro Tenemos Eh Parece que encontré ¿Qué? Soldados Puedo decirles Una historia graciosa Eh Perdón Me equivoqué Botón Quería leer Eh Ganamos dos de dinero Una popularidad Pagamos por los secretos Y Wow Consigo una pregada Eso no suena a nada mal ¿Qué hacen dos soldados Comiendo algunos en el invierno? Eh Eh No es graciosa No sé No sé Porro Es imposible Y un Quilbasa Osado Ganó tres Oils Y Uno de comida Tres Oils Y una comida Pagamos dos de púrpura Ya Sí Esos tres de Oils Me permitirían Casi que sacar Al metal que necesito Para un mecha Bueno Primero voy a pagar tres Y ganar un upgrade Creo que si todavía tengo el dinero Cinco dinero todavía Entonces Voy a pagar esos cinco Me devuelven dos por favor Ok Así que con eso Ganar un upgrade Vamos a ver Que bradeamos El Me quitar un cubo Genera popularidad Puedo recuperar la que perdí Un movimiento más Dinero más Decisiones Decisiones Hasta luego Eso que sonó Fue el cuello de calle Quebrándose Bueno Hasta aquí llegamos Para la transmisión De aquí 911 Creo que voy a quitar esta Vamos a hablar acá Vamos a hacer un upgrade Y lo segundo Bueno No les voy a contar Ningún chiste Les voy a robar El chiste es que Les voy a robar La comida Y el Y el combustible Entonces Me bajo dos de popularidad Ok Y Y se lleva uno Y se lleva uno de combustible Tres de combustible Y uno de comida Yo tengo solo combustible Yo tengo una pregunta Yo es este No, no, no Pero No Pero No se lo está robando A usted Se lo está robando A los Soldados Que se topó A la gente Que me topa En este pueblo Yo creí que Para todos Yo creí que era eso Bueno Tranquilos Yo no O sea Esa no es La villa Es la otra Está de aquí Hay un montón De cosas No caben los recursos En este En este hexágono Y quito el token He hecho el token De octavio También te va a filtrar Pero así De octavio A usted Tengo una pregunta Dígame Eh El encounter Se Activa Cada vez que no meto Muñaco ahí No Después de que haces El encounter Se quita Pero es que Yo entré ahí Desde el turno Pasado Tienes que entrar Con el líder Ah ok Eso es lo que no me ha falado De nada Vamos a ver Si me sale Todo lo que tengo pensado Puedo pagar Vamos a ver Puedo construir Y me imagino Que tengo que pagar Una moneda No Es aquí No Gano una moneda ¿Cómo es? Gano una moneda Si construo Lo que tiene que pagar Son cuatro de maderas Para construir Ajá O Ok Ok Está bien Entonces cuatro maderas Ahí tengo cuatro maderas Entonces se van las cuatro maderas Ok Y hago el molino Aquí justamente En la vara de madera Ok Y gano una moneda Gano una moneda Ajá Ok ¿Qué más puedo hacer? Bueno ya produje ¿Qué más puedo hacer En esta vara? Ya Se hace producción Y hace La acción de abajo Y hace la acción de abajo Y listo Ok De vuelta De vuelta con Penny Yo Vuelvo al look Voy a producir Ajá Entonces pago Una mariposita De power Ajá Eso sería Ok Yo voy a Creo que Ya moví ¿Verdad? Lo has pasado Sí Vamos a ver ¿Qué construyo? Voy a Construir primero Algo Algo Muy bien Algo ¿Qué puedo construir? Sí La 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 Opción Decía Construir una mina Pero Ahora como me salió metal Ya no lo veo tan prioritario Voy a construir aquí Cualquier otra cosa Menos El milk Porque yo creo que no me va a producir Obreros Pero No creo que vaya a producir Obreros de esta forma Creo Creo que sí voy con la mina Voy a ponerla acá Se deja poner Hago cuatro de madera Uno Dos Tres Cuatro Mi pila de recursos Aquí a la par Para no tener que irme Hasta el otro lado Ahora hay producción ¿Verdad? Claramente Tengo dos trabajadores Así que voy a producir Otros dos más Uno ahí Y otro Listo Una pregunta calle Cuando usted construye Eso se queda ahí No se mueve Para ningún lado ¿Qué construyó? Sí Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Por ahora y por siempre Ah, ok, ok Y eso sería Por ahora Por mi turno Vamos con Octavio Bueno, yo Me tengo que No, no tengo dinero Roteamos esta otra Con esta otra Y ya tenemos dos Vamos a ver ¿Qué me sirve más? Bueno, voy a apagar acá Una moneda Y subo Eh, subo dos De acá Abajo Sube dos de allá Sí Ok Sube dos de allá O la otra opción Es ganar una Carta de combate Una de las cosas Que puede ser Ok Apenas a la que Decirme las cartas Fin, fin Ah, bueno El molino produce Independientemente Si es turno de No, cuando hace La acción de producción El molino Genera El mal también Produce nueve Ah, ok Cuando hace La acción de producción Ok Voy yo Vamos a ver Octavio No tiene Suficiente petróleo Todavía para producir Le falta uno Así que Sí Ok Yo Voy a salirme De loop Entonces Vengo acá Significa que Pago uno Y subo dos De mariposa De mariposa Voy a arrastrar Bueno En tu caso También es que Cada vez que Produces Vas a estar Gastando mariposas Así que También Andas cosas Y por ahora Voy a ganar Los dos De mariposa Ya Empezar a subir También Estoy demasiado Pago Moneda Wow Chapa la moneda Y Ahora sí Usó la de abajo Pago Uno Dos Tres Cuatro De metal Aquí están Uno Dos Tres Cuatro Y Construyo El robotillo ¿Cuál de los cuatro? El de Riverwalk El de Riverwalk Ok ¿Dónde lo tiro ahí? Sí En algún lugar No tengas trabajadores Gracias a todo el mundo Y Eso sería Ok Si es que Tirar el metal Allá Sí Así va a ser Es que me voy a ver Si no faltaba algo más En la carta Bien Y tú sabes que Yo creo que Yo Pensé mal Para variar ¿Verdad? Yo ocupo Metal No Aceite Pero bueno Ya que tengo aceite Para construir Voy a usarlo Igual Me sirve para el movimiento No me entiendo Puedo Guarme ahorita Entonces Vamos a hacer La acción De movimiento Hago otro Ok Está bien Me va a costar menos De metal Tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Bueno Entonces Segura esta mina Puedo A la hora de moverme Ahora está La mina Actúa como un túnel Que solamente Uno puede usar Puedo mover unidades Desde O hacia Una mina Como si el túnel Como si fuera un túnel Referencia a otras estructuras Es una habilidad ongoing Asociada con todas Las unidades de movimiento No No entendí muy bien Bueno Creo que Yo puedo moverme Entonces Un espacio De aquí A cualquier otra mina Un poco metal Así que Voy a hacerle Movimiento Más ineficiente Dos Voy a irme Bueno Realmente El Ahora puedo mover Digamos que K K Y voy a mover un trabajador A esa mina Listo Ok Yo voy a producir Entonces Produzco En dos espacios Sería Aceite Y Dos de Madera Dos de aceite Y Dos de madera Ay Dos de aceite Y una moneda Más ingenera ¿Verdad? Bueno Ya hago look great Muy importante Bueno Sí Tranquilo Nada más No lo estoy Poniendo en cámara No, no, tranquilo Y de ahí No, no puedo hacer Nada más Hasta el siguiente Torno Ok Voy yo Entonces Yo Voy a Mover A mis muñequitos Voy a mover Mi robotcillo Pero Como el robotcillo Puede llevar A la gente encima ¿Cuántos te llevas? Dos, tres Pero no se quieren sober No, va a ser un poco Difícil Yo creo que Ahí está Pártalo Pero es que Este está de cabeza Ahí está No, no Entonces Mi robotcillo Se lleva Estos tres Más Y Nada más Déjame un toque Para ver Porque Es que Puedes Moverte Y te están moviendo De aquí Hacia allá ¿Verdad? Si es válido Porque estás Entrando a un espacio De tunda Si puedes Entonces Estos se bajan ahí Y Me muevo Un movimiento más A líder Para el Encontro Ok Entonces Vamos a ver Que tenemos por acá Encuentras Están ¿Están llamándolo Para el ejército? Creo que sí Estoy diciendo Que Que Sería En español Que va a alterar Los documentos Alterar Los documentos Ganó Dos Y uno En popularidad Yo soy Mulán Deliver Papers And Papers Pay Three To A Strong Arm To Take Over Their Farm Mira No sé ¿Qué vas a hacer Con la pobre familia? Tengo La vida Tengo yo ¿Dónde estoy yo? Tú estás Debajo mío Tienes dos Exactamente Dos No estás Tengo 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 La verdad Es que no Creo que no Necesito Tanto De ese Trabajador Y esa Comida Creo que No Ni quiero Pagar Para mandar A nadie Al ejército Así que Vamos a Usar Las habilidades Diplomáticas Que aprenden Mi carrera Vamos a Alterar Los documentos Para que Nadie vaya En la guerra Son dos De dinero Y una Popularidad Así que Yo te subo La popularidad Tomas Por dinero Nero Yo Mi turno El token Se quita Ya ¿Cuál token? El de El encuentro Sí, el de El encuentro Se quita La tarjeta También No sé Donde estoy Tirando las tarjetas Ya se me olvidó ¿Qué hago con el toque? Allá Sí, donde vas Aquí No Lo tiras O lo botas O no sé Lo borro Lo borro Y perdemos la partida Ok Yo entonces Lo que voy a hacer Es Voy a ir reconstruyendo Mi robertillo También Pago una moneda Voy a tocarla aquí Al lado Izquierdo Y genero Dos de metal Dos de metal Donde sea Y los quito De una vez Y genero Un robot Yo creo que voy a agarrar El de Más uno De hexágono Por movimiento Ok Me cayó el robot No lo mates O el robot Sí Robot Por favor ¿Qué haces? Donde ahí Y ese fue mi turno Yey Ok Yo voy a Para acá Pago Uno de dinero Saco Carta 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 de ataque Esta ¿Verdad? De estas Sí De estas De Agarra una Para la mano Listo Ok Y pago los tres De combustible De combustible Y hago un upgrade Muy bien Muy bien ¿Qué va a upgrade Puede ser cualquiera? Puede ser cualquiera Puede agarrar cualquiera De cualquier lado Y ponerlo ahí Ajá Yo voy a producir Yo voy a producir ¿En qué se usan estos cojitos? Para eso que está haciendo el pedo Lo quita de acá Y lo pone abajo Entonces ahora tiene producción en tres lugares Y baja el costo de cosas ¿En qué era? ¿En upgrade o en la vida? Con las upgrades Es correcto Hay que pagar dos de hoy Para hacer upgrade Ajá Ok Y ¿Qué? ¿Tengo que pagar una mariposa? Para producirse Aquí no parece mariposa Pero el video que yo hice Parece mariposa Así que se ve mariposa Voy a hacer aquí El 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 No Entonces hago Tres de Oil Y Uno De Comida Así ¿La comida se paga para? Depende Tú la pagas para enlistar ¿Qué significa enlistar? Quitar esta cosa de acá Moverla arriba Esta área de aquí Esto lo que hace es que te da beneficios Cada vez cada vez que haces esa acción Cada vez que haces esa acción O los demás jugadores Los que están a otros lados Por ejemplo Cuando yo hago un robotcillo Ajá Si esto no está aquí Tú ganas una moneda Simplemente porque yo hice robot Ah Esto era el enlist del cosa pasado De la carta de Ajá Encuentro Sí Y cuando quitas el token Lo pones acá Ganaste yo dos de poder Dos monedas Dos de popularidad Dependiendo de donde quieras poner El Alma Ahí arriba Entonces Bueno Primero entonces hago la de arriba Ajá Produzco Tres de Hoy Uno Dos Pareció un closet desde aquí Y una comida Ok Tengo mucha comida Para acá Estos van ahí Entonces voy a hacer ese Apago tres de comida Tengo tres Exactos Ajá Y Pongo este En el de No Sí No Encime más En el de Cartas Creo Ok Las cartas están aquí Este es el paso dos Ah Dile dos al amarillo Aquí tienes Estas dos cartas Entonces cada vez que Que alguien hace Una acción de enlistar Tú ganas una carta de De combate No Funciona para ti Sí De hecho A ver Quien más haga Va a estar haciendo eso Bien Arbollón Yo puedo Moverme Producir Minar Poder militar Vaya vaya Cuántos tengo Tercad 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 Va a estar saliendo Relativamente barato Por el upgrade Así que yo creo Que ya no tengo Que concentrarme En las montañas Curiosamente Así me serviría Estar haciendo También Oil Tengo uno Me ocuparía uno más Esperamos un movimiento A ver qué pasa Vamos otra vez A movernos Tengo ahora Puedo mover tres Tres unidades Y el meca Se puede mover Dos espacios Y mi trabajador También Digo Mi Este Pider Yo me voy a mover Este acá Voy a resolver Este encuentro Lo primero que voy a hacer Dice Estamos en una taberna Eso es lo que encontré En ese pueblo Puedo Hacer un pulso Con un Tipo Ganó dos de poder Y una popularidad Puedo comprarle Dinero Bebidas a todo el mundo Pago dos De dinero Y gano tres de popularidad Muy popular Puedo comenzar una pelea En el bar Y Este Y robarme las llaves De la taberna Gano dos de popularidad Y construyo una estructura Pago dos de popularidad Y gano una estructura Vaya Yo creo que voy en esas Esta gente Se me está volviendo Bastante mal Todo lo que hago Son cosas terribles Entonces Puedo pagar dos de dinero Tengo bastante En este momento Puedo pagar dos de dinero Construir una estructura Voy a construir Ah vaya El problema es que No Por ahora era Dos de popularidad Pago dos de dinero Para ganar popularidad Gano tres de popularidad Entonces Vamos para arriba Uno Dos Tres Y lo otro era El Grand Wrestle Para dos de poder Y una popularidad La estructura me serviría Pero en este momento Donde sea que la construya No me va a dar puntos Al final Entonces no me gusta Puedo construir una estructura Después Es el costo Que puedo hacer Entonces Voy a ganarme Uno más de popularidad Y lo de poder Bueno Entonces Una popularidad más Eso fue Un movimiento Y ahora vamos a mover Los mecas Entonces Aquí me puedo mover A cualquier Mina Voy a llevarme dos Guau Mira me llevo Está diciendo Que necesito más Oil Así que Estoy muy cerca Octavio Ahí no me gusta Aquí está Penny Tampoco me gusta Qué terrible Qué Penny Vale Vamos por acá Sumo dos movimientos Me queda uno más de movimientos Ahí para arriba Listo Y no tengo recursos Para Qué Para pagar El upgrade Así que No No solo Uno De De Oil Yo puedo hacer hasta Tres movimientos Con Tres Personajes Es así Sí Entonces Bueno Ok Este lo muevo Para acá Este más Lo muevo Para acá Sabe que Perdón Se me olvida Que el meca Se puede mover Dos espacios Entonces voy a moverme Uno más acá Y uno más acá Listo Lo muevo Hasta ahí Sería Y ya Listo Eso fue mi turno Ok Yo Voy a mover Voy a mover Un trabajador aquí Y Un trabajador aquí Ok Y Entonces si quiero hacer Un upgrade Pago dos Oil Dos de Exactamente Uno, dos Ay Trabajador no Saltado Se cayó Y Quito cualquier cuadrito Cualquier cuadrito Lo mueves A abajo Listo Y lo muevo aquí A los espacios Que tienen Por ejemplo Estos si tienen Ese no Estos dos si Estos también Esto es para deploy Esto es para construir Y tengo que pagar una moneda Ganas una moneda Ah Ganas una moneda Nice Y esa sería la acción De abajo De hecho las dos Ok Yo creo que Sobre que tengo Tengo metal No tengo ni Costa de recursos Que pervir Digamos que No moví el trabajador Sino que moví Meca El meca con los tres trabajadores Y el recurso El recurso Que quedó Yo voy a producir Intercambio Intercambio Creo que me sirve más Intercambiar Pago una moneda Voy a generar Dos de Dos de metal Ni los voy a poner Porque los voy a gastar Inmediatamente En generar Otro meca Voy a poner la cara Listo Y eso No me da Ningún recurso Simplemente ahí Eso es Salud Gracias Salud Thank you Listo Ok Yo me voy a mover A la producción Entonces Hago Uno de Combustible Uno de Perdón Es madera Es madera Es madera Aquí puedo Este Pedir un peón nuevo Porque estoy acá parado ¿Verdad? Es así como funciona Así es como funciona Entonces Entonces Pago los tres de madera Y saco una de más Y se van los tres de madera Ah Ah bueno Eso salió Sí Ok Y Este Vamos a ver ¿Qué más? Eh Nada más puedo hacer ¿Verdad? Eso sería todo Lo que puedo hacer No Ah bueno Cuenta 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 como Dinero Cuenta como Dinero ¿Usted construyó O todavía no? Ajá Cuando yo le di el list Yo ganaba más de oro Sí No se agarró ¿Verdad? No ¿Qué acción hizo entonces? Hizo producción Y pagó madera Ajá Exactamente Para construir un peón No 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 Pero eso es producción Para la construcción Es cuando usted paga Tres cubos de madera En alguna parte Ajá Para construir Unos Enficios Y para el peón ¿Qué es lo que tengo que hacer? No Nada más Cuando usted hace producción El peón sale Porque está parado El peón sale Ah El peón sale Ah Excelente Entonces voy a poner una mina Ah Tiene que ser donde estoy parado Puede ser acá Eh No Porque Recuerda que da puntos Bueno sí Estar adyacente a una mina Pero en este momento No hay ninguna otra mina Adyacente Sería como aquí Pero no hay peones Entonces nada que hacer Entonces sí No hay donde le convenga Ah Entonces De aquí Donde hay peones Sí El punto es Ya esta mina Ya está adyacente A este edificio Entonces No lo va a contar como Como otra mina adyacente Va a ser Los dos comparten la misma mina Entonces Es como si estuviera adyacente Solo una mina Para los puntos de la tarjeta De bono estructural Ya Pero Lo bueno es que Le da habilidad Y Está más cerca de completar La estrella Y todo eso Y gana una moneda Pongamosla acá Ahí no Porque Pongala ahí Pongala Sí Sí Ahí está Gana Gana ¿Qué? Gana una moneda Ya, ya la agarré Ok Nos vamos a comprar Yo Voy a Producir Se produce Un Trabajador Y Se produce Madera Tres ¿Qué es la madera? One, two Ay, no sé dónde lo tiré ¡Ah! Se cañeron de la mesa, ¿verdad? Sí No No sé si cayó en alguna parte No sé Si les aparece una madera La devuelven al cofrecito Dos, tres de madera Ok ¿Quieres comida? No tengo suficiente comida No, no tengo comida Ok Ahí termino Bien Pongal Creo que vamos a hacer otro movimiento Eso no me está gustando Pero bueno Estoy jugando puro Al puro azar Entonces Puedo mover a esta madre Dos espacios Uno la mina Y Dos ¿Dónde hay encuentros? Yo creo que Podría haber mejor esperar Yo puedo caminar ¿Hacia dónde? Montañas y villas Ok No En este caso Mejor produzo Olvídenlo No voy a moverme Voy a producir Pago no poder militar Y Pusimos en dos territorios Voy a producir Un obrero más En el que ya había dejado Listo Ahí Y Supongo que aquí Donde tengo gente Con barriles de aceite Así que dos de aceite Dos de aceite Por acá Y no puedo Consumir nada Porque Puparía Madera que no tengo Así que Eso fue ¿Está bien? Bien Yo lo que voy a hacer Es que me voy a mover Entonces Muevo Hasta tres Personajes Sí Una Dos Tres Ok ¿Usted hizo este encuentro? No, no ha movido El Usted me dice Que no me podía pasar Con Con Bjork Porque hay un río en medio Y Bjork no pasa por los ríos Cierto, cierto Tiene toda la razón Entonces Supo el movimiento Y después Tiene metal Para construir No, no tengo No, no tengo metal Entonces Estamos mal ahí Bien Entonces va de vuelta Eso lo resuelvo Por rato Ok Voy Voy a Pararme Aquí No pensé en el Efecto de río Eso pasa Eso pasa Pagar para conseguir Dos materiales O Popularidad Creo que Por ahora No Voy a conseguir Dos Dos ¿Dos qué? Dos Dos Estoy viendo O sea Estoy preguntando Los poniendo A mí misma Dos materiales Voy a conseguir Dos de metal Dos de metal Hago uno Para allá Ay, cómo me marea César Y saco Dos de metal Si me los traigo Esos quedan Donde hayan Trabajado Estudios Donde sea Voy a tirarlos ahí Creo que sí Ok Ese es el efecto De arriba Me perdí Yo estaba Y voy a apagar Tres De madera Un Dos Ahí Ya tiene De verdad Se quiere Es que Pobrecito John Tiene un problema En la pierna Porque en la última guerra Le pegaron un balazo Y construyo La mina Ok Aquí Ok Eso significa Que puedo moverme Aquí a cualquier mina A cualquier mina Es correcto Muy bien Y Esto qué significa Eso Eso Sí Eso me lo significa Muy bien Y eso sería Ok No Tengo mucho No Cabe Cabe Resaltar El disclaimer Que no hicimos Al inicio Del juego Ninguno De los que está aquí Jugando Ha jugado Esto antes Así que Si hacemos Algún error Es desesperar Si no estamos Jugando de la forma Óptima También es desesperar Bien Voy a seguir jugando Y voy a gastarme Uno de dinero Ya me estoy Ya me estoy Quedando corto De dinero Así que Eso me está Empezando a preocupar Gasto Bueno Gano dos Materiales En este caso Voy con dos De metal Nuevamente Que inmediatamente Voy a gastar Para construir Otro Robocillo Ah Pensé que había Sacado el otro Pude haberme movido En el crono anterior No importa Entonces Vamos con otro Robocillo Y de ahí Aquí se ve Se ve que está Bastante poblado Esto con robots Así que Tiremos otro más ahí Listo Cualquier idea Que estoy protegiendo Esos dos Tarros de De así Ok Y así Eso sería Soy yo Entonces Yo me paso Para acá Para producir Entonces Voy a producir En estos dos lugares Entonces Ahí produzco Uno de Combustible Y tres De madera Correcto Tres de madera Porque tengo Porque tengo Todos los más Ya en los lugares Donde estoy Ya construido Entonces no puedo Hacer nada Ah Sí Qué madre Sí Ocupado Moverlo es un espacio Al menos Sí Pero por lo menos Ya tengo La vara Para construir Sí Yo voy a mover Esa 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 Entonces Estos son Centifera Estos Maderas Se van Por la mina Ajá Llegan Aquí Ok Son Son Dos Movimentos Sí Eso Sería Bien Te llevas el metal Me imagino ¿Por qué no lo puedo Bajar ahí? Porque Creo que no hay Bueno Está el edificio tuyo No sé cómo funciona esto Se supone Que tienes que tener Los materiales En un lugar Que tú controlas Para poderlos gastar Sí Pero dice Si está el edificio Lo controlo ¿No? Esa es una muy buena Pregunta Me parece que Sí Dejémoslo así Para no complicarnos Pero Digamos que no va a ser Mucha diferencia Bueno juega tú Mientras Luego revisamos las reglas Muy bien Entonces Yo Creo que ahora sí voy a hacer Otro movimiento Tres de movimiento Nuevamente Y los mecas Y el líder Se pueden mover tres Ya tengo algo Bastante curioso Porque tengo Dos habilidades De movimiento especiales De los mecas Uno me permite Moverme A través de los ríos Para llegar a villas Y montañas Y otro me permite Moverme Hacia Este O desde Los lagos Y puedo moverme De entre un lago Y otro Se teletransporte Entre lagos Entonces perfectamente Puedo mover este Máquiz Con un movimiento Y otro movimiento Salir al otro lado Si me diera la gana Pero en este caso Lo que quiero es Este token de encuentro Entonces voy a moverme En el lago Y salgo del lago Y vamos con este token Estos tokens Necesitamos Por ahí Vamos con una carta Encuentro A ver que Lo encontramos Esta vez Ah Además es toda fashion Ahí Es robada Todo indisponente Por girar La pared De los Estos amantes Que hace mucho No se ven Para que se reúnen Dos de propiedad Beso Beso Construir un ¿Cómo se va a comprar Un trozo De este terreno? Pago dos Gano dos de dinero Dos de Aceite Petróleo Reinistar el soldado Antes de que se sienta Confortable Pago dos de popularidad Y listo Me explota Ah No creo Con los dos primeros Dos de popularidad Ah No tengo dinero ¿Se pueden dos? ¿Ah? ¿Por qué dos? Yo puedo dos Es mi habilidad especial De facción Entonces Gano dos de popularidad Los Los Que se reúnen Después de tanto tiempo Y después le digo Bueno ya Mucho Vámonos Por allá Entonces vamos a enlistar Pobre Francisco Tantos años En la guerra Haciendo ver A su persona Amada Se lo llevaron De regreso Ah Como no tengo dinero Porque solo tenía uno Entonces voy a Repetar Nada que dar Lo único que tienes Amor para Sí Y después Lo mandaron A la vez Después lo enlistaron Qué dolor Qué dolor Qué pena Listo Ok Eh Eso fue mi turno Ah bueno Suave Todavía tengo dos Movimientos más ¿Verdad? O sea porque Tengo un movimiento Más Porque Este Ah no Este puede ser Un solo movimiento Porque esta más Se pueden mover Dos espacios Y Eh Como otros dos Movimientos Voy a mover Estos dos Trabajadores De vuelta A la Al bosque Listo Ok Eh Octavio Pero si puede Revisarlo Va Octavio Voy a dejarlo Ahí en la cámara Abierta Mientras Ustedes se mueven Y yo voy a Revisar Control Me muevo Este Má para acá Es el edificio Es El edificio Má para acá Y muevo Este Má con Todos los Recursos De hecho Es el mejor Estos Má para acá Todos Los Recursos Para acá Y es Mi turno Salud Gracias Ah Voy yo Ahí Entonces Yo voy A Producir Pago Uno Al poder Producen En tres Locales Ahora Aunque Solo Tengo Dos Locales Pero bueno Se hacen Dos de Aceite Combustible Lo que sea Y tres De Madera Uno Dos Tres Esa es la Tapa de Producción Ahí está Como Abajo Dice Que No puedo Pagar Porque No tengo Comía Así Que Eso sería Mi turno Ok Sigue el que estaba leyendo La ley Sigo leyendo Todavía no encuentro Si dice que Bueno Que si deja los Recursos tirados Obviamente no son de nada Entonces no los puedes gastar Pero No he encontrado La excepción De que pasa Si yo dejo los recursos En En un lugar Donde está mi edificio Es que yo tengo entendido Que donde hay un edificio Hay control Eso había entendido Yo en el video Control 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 Bueno Voy a jugar yo Y después sigo buscando Respecto al control A diferencia de otras veces Esta En esta ocasión No me leí las reglas completas Porque son muy largas Y me da tiempo Así que Vi nada más un par de videos Y creo que en algunos Mencionaron algo al respecto Pero No No Exactamente Todos los plaches O lo dijo muy rápido Y pues Eso pasa Bien Vamos a seguir con Mi esquema De construir mechas Así que Pago la moneda Construyo mecha Genero dos De metal Que los gasto inmediatamente Que Viene mi último mecha Y lo tiro ahí Con la pila Los mechas Ahorita voy a entrar Ahí donde Octavio Acerque No sé Si me da cuenta Realmente Esta pila De gente Acá Es porque Bueno Primero Es de mecha Está de cabeza Pero eso no era Voy a ponerlo en el lago Porque no me caben ahí Voy a poner una estrellita En construir Los cuatro mechas Y voy a ponerme Otra estrellita En cumplir Un objetivo Tenía que Hacer las fundaciones De un imperio Tener al menos Seis de mis tokens Trabajadores Personajes Estructuras En un solo territorio Y aquí tengo Cuatro mechas Y dos trabajadores Así que ahí está Yo creo que lo había cumplido Antes al inicio Pero no estoy seguro Así que Al menos ahí está Entonces Ya estamos con ese Y con eso termino mi turno Voy de vuelta A la cámara abierta Mientras sigo leyendo Bueno me toca a mí Este Vamos a ver Bueno yo voy a Moverme aquí a producción Entonces Puedo producir En dos lugares Específicos Es así ¿Dónde? ¿Asistente? Que puedo producir En dos lugares Específicos ¿Dónde? Sí En dos hexágonos Específicos Ajá Ok Eh Bueno ahí vamos a ver Bueno voy a producir En estos dos hexágonos En este de aceite Y en este de persona Entonces Este Saco un trabajador más Ajá Y Bajo uno de aceite Digo de combustible Aquí Construyo Un edificio Vamos a ver Este creo que hacía Este es Whenever you Take the trade Action Gana uno de poder Cada vez que hace Trade Y este Whenever you take The Bolster Action Yo gana uno Usted gana uno de popularidad Yo creo que voy a ganar Bajar este ¿Qué es así? ¿Es así? Ajá Pagan los tres De madera Y ganó Una moneda Ajá Y ganamos Aquí está Control el territorio Un territorio Un territorio Que tenga Una de tus estructuras Estará bajo Tu control Incluso si no tienes Unidades en ese territorio ¿Ves? No obstante Si una unidad rival Se encuentra En un territorio Con una de tus estructuras Ese territorio Estará bajo El control del rival Mientras que nadie Se meta ahí En mi servillero Ok Ok Tayo gana creo que Una popularidad También ¿Verdad? Porque construyó El monumento Ah ¿El monumento? Acaba de hacerlo ¿Te estoy diciendo? Construyó un monumento No Eso es cada vez Que haga esta acción Gana una popularidad Ah Ok Y Vamos a ver La acción de pago Hubo este turno acá Y construyó Una estructura ¿Verdad? Sí Ok Yo Sí Calle Ahora que me acuerdo Yo me moví Tres Y estaba la acción De usar la mina Al mismo tiempo Entonces Es así El De usar la mina Significa que uno puede Puedes moverse De la mina A cualquier otra A cualquier otro Túnel A otra mina Un Cos adyacente Por ejemplo Usted dice Voy a moverme Entonces El movimiento Uno Es moverme acá O acá Ah ok Ya 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 Vamos Ok Bueno Como Octavio jugó ahí Y construyó Entonces yo gano Uno de popularidad Mi habilidad De De enlistar ¿Pedri no ha enlistado ¿Verdad más? Todavía no Perdón Enlistado no Construido edificios Todavía no Ok Solo construí la mina Solo construí la mina Lo único que construí Por ahora Por ahora Vení De vuelta Tengo Tengo Tres De aceite Tres De madera Creo que va a construir Nuestra turno Ok Ah Ah eso Como había Con Hijo de puñas Me olvidó que estaba El El Mil Y el Mil Automáticamente Cuando hago esa vara Gana Uno de madera El mil Cada vez que usted hace Producción Si gana una madera Correcto Se me ha olvidado Oh no Cometí un error Oh no Si yo produzco Donde hay edificios También se produce ¿No? No 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 A ver Lo único que produce Automático Es el molino Ok Está bien entonces Entonces pago una moneda Consigo Va a subir uno Popular 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 ¿Estuvo una popularidad? Listo Pensé que lo estabas haciendo Como te voy a mover cosas No Estoy viendo el tablero Bien Y pago tres de madera Para construir Vamos a construir ¿Qué tengo aquí entonces? Se ganó Power Se ganó Poporitos Y se ganó eso Voy a construir Voy a construir El molino Acá No Se ganó si está A la par De una mina O es en una mina Yo creo que es en una mina Cierto Es en una mina Esto Estaba mamando ahí Revisa Vamos a ver De hecho hay una página Aquí en el manual Que habla justamente de eso Número de territorios No Esto no es Es este Número de territorios De túneles Que tienen estructuras Del jugador Sí Ok Entonces construyo El molino La mina no se No se considera un túnel Ajá Construyo el molino En la mina Eso sí Así es Suave Sí Yo Cuatro No Pero yo voy a jugar Para que tres de madera Construyo Cosa Ajá Eso sería Todo Ok Con los mecas Ya estoy Ha sido bueno Haber quitado Este Muy tarde Haber quitado Este recruta Todas las veces Que Que generé mecas Haber generado dinero Haber estado Saliendo ahí Gratis Yo creo Que Lo mejor Que puedo hacer Ahorita Tengo Aceite Para tirar Para arriba En este momento Voy a Siguirme Moviendo Vamos a hacer Un movimiento Acá Me sirve Seguir Consiguiendo Recursos Con esta Madre Vamos a ver Vamos a Voy a tirar Me chaspuzón Aquí Y salir No sé Estaba Uno Que tenía Muchas minas Muchos tokens Aquí Salgo por aquí Son dos movimientos Me queda Un movimiento Más Eso es El movimiento Normal De la madre Me quedan Dos movimientos Perdón Ahora sí Entonces voy a mover Estos dos trabajadores Con este meca Muertos a la mina Mira yo puedo hacer Riverwood Pero hacia ciudades Y ¡Ah! Salieron bajando Montañas Están muy poderosos Son mecas ¡Qué madre! ¡Ah! ¡Fuck! Ok ¡Ah! Tengo demasiados Estos No los puedo pilar ¿A qué tienes Santo Meca? Porque me da Estrellas Ahí está mejor Esa montaña De mecas ¡Ah! Se cayó Ahí está Ok Entonces yo Voy a moverlo Puedo mover La verdad Para Bueno Puedo mover Un modo meca Con dos trabajadores Ahí Y me queda Un movimiento Así que creo Que voy a Devolver Para acá Sí Listo Listo Se puede Movimiento Ahora puedo Gastarme dos barriles En este caso No ¡Ah! Voy a dejar Estos dos más Aquí Gasto dos barriles De aceite Ya no necesito Metal Me he pasado Toda la partida Confundiendo metal Con aceite Ahora sí Hago un upgrade Voy a quitarme Este cubo Acá ¿Dónde? Listo Ahora sí Ya Ya Perdón Yo voy a pagar Una moneda Entonces voy a usar Aquí Esta fase De acá Entonces Gano Dos boosters Abajo Gano Uno De popularidad Ahí Muy arriba Para abajito Ahí Cochinada Gasto Los tres De combustible Para hacer Un upgrade Aquí Hago Este De upgrade Y Lo pongo Acá Abajo Ok Voy Sí Yo me voy A Mover Estos dos Maestillos De acá Se llevan El aceite Con ellos Para acá Van a contaminar Los O sea Puedes o no Puedes Sí, sí puedes Ok Porque puedes Moverte Una gran Cada river walk Define Territorios Por los cuales Sí te puedes mover En tu caso Amarillos Y A donde Nada que solía Las dos veces Que los has hecho Sigo justamente Hacia acá Y hacia acá Todo bien Es que mi inconsciente Lo sabía Yo no Y voy a Apagar Estos dos De aceite Para no contaminar Los sembradios Y voy a Hacer Movegrade A Algo Aquí En el Este Ok Y eso sería Ay, ganó la moneda Ganó la moneda Bien Yo Yo creo que produciré Aquí Produzco Ahora Se me voy a mover El peón Tiene que mover Para acá Chapa Yo Hay que pagar Uno de poder Produzco Dos de madera Produzco Dos de petróleo Y Y Produzco Sabe Produzco Un trabajador Qué difícil Eso me va a salir Costoso Yo creo que no No voy a poder ser Ese trabajador Ok No Entonces Eso fue Porque no tengo La madera Para construir Todavía Edificios Así que Ahí quedamos Ya me voy yo Yo Voy a moverme Voy a mover Este Dos Trabajadores Vamos a ver Si Tres Iba a hacer Todo el movimiento Uno acá Otro acá Y Estaba pensando Agarrar este MAD Y moverlo Acá Ok Que vaya por la mina Y que salga aquí Bien Sigue Penny Yo ahora voy a producir Entonces pago Uno de Paua Produzco en tres lugares Produzco aquí en la granja Donde se acaba de caer Otra vez Juancito Produzco en el molino Y produzco En El bosque Aquí Y después de eso Ya ahorita los traigo Voy a pagar Los dos De Trigo Que produce Para Enlistar A Alguien Esto Me da uno de poder ¿Cómo es entonces? Sí Cuando haces la acción De upgrade Te ganas un poder Y cuando alguien más Hace upgrade Ganas poder igual Ok Y esto lo pongo aquí Para conseguir El beneficio inmediato Dos Ok Eso gano dos De upgrade Y ese sería mi turno Entonces no voy a traer El trigo Porque ya lo gasté Y traigo El molino Solo produce uno ¿Verdad? Solo produce uno Entonces uno Entonces uno de aceite Y tres de madera Eso sería mi turno Bien Bueno yo regreso otra vez A moverme Bien me muevo Nuevamente Tres veces Vamos a mover uno Para Vamos a hacer otro encuentro ¿Qué es lo que mejor sabe hacer? Ana con su oso Ana y el oso Vamos a ver ¿Encontramos? Go fishing with the soldiers By posing as locals Well Drive the soldiers For their mech Ya no copo mechs Esperar al anochecer Para invadir el campo No copo metal Primero sí Vamos a ir a pescar Con los soldados Ganados de dinero Digo Dos de comida Y una popularidad Dos de comida Y una popularidad Y desgraciadamente Ya tengo todos los mechas Así que Ya más creo que no tengo el dinero Tengo solo dos de dinero Así que No puedo pagar Para ese mecan Así que Después de Pescar con ellos Los invado Y les robo Dos de dinero Digo Dos de comida más Y dos de metal Buña Que estafador Ana es como bipolar De las noches Sí Se nota No Este perdón Este gran Tiene que caer En el lugar Donde está pasando El resto De gran De metal ¿Qué problema? Bueno Igual Que viene el grupo De tabletop Se debería compartir Que estábamos en vivo Y el último post Es hace una hora De alguien que también Está en vivo Bueno Pues ya Ya ha terminado Tal vez Estamos jugando Legendary Contra Solian Ok Bien Eso fue Un Miento Puedo mover Dos más Vamos a mover Este mapa Acá Y Con eso Me la juego Podría mover Para qué Tal vez un Makeup Para arriba Para que no se peguen La pelota Y Y este otro Tiremos Lo de chapuzón Y lo sacamos Por otro lado No sé Dónde Es decir Tirar Este mapa Aquí No sé Para ver Simplemente Para movernos Un poco Ya O este Lo dejo Aquí Ya Eso Fueron mis Movimientos Y puedo Gastarme Dos Tarros De aceite Que ya Tengo Ahí Para Hacer Un upgrade Ganar Una moneda Yo no he estado Agarrando Esa moneda Yo creo De los upgrades Es posible Es posible Estás haciendo Un upgrade Si Entonces ganó Una poder Es correcto Que Quitamos Nadie ha hecho Un recluta No De las cosas Que tengo dicho Creo que es Hola Eric Acaba de llegar Eric Acabo de ver El comentario Saludes Ok Yo me voy a producir Entonces Acá Puedo producir En tres lugares Entonces Aquí Por ejemplo Bueno Hago Dos De metal Acá Hago Uno De comida Acá Puedo hacer Un Mae Pero Vamos a ver Para hacer El mae Tengo que pagar Uno De poder Militar Es así Por producir Paga uno Aunque no haga el mae O sea Ese es el costo Ahora Para producir Ah Entonces Bajo Bajo uno Ok Ok Y puedo Bajar un mae Si Bajo un mae Exactamente Ok Vamos a ver Que más Si no Creo que eso es todo Lo que puedo hacer En este turno Bien Ok Pues Yo Yo voy a ¿Qué? No sé No pensé Eso que soy yo El que no puede Como pensar mucho El turno Porque tienes que hacer Enfoque con la cámara Si Es que me quedé Pensando En Recrutas Y luego En si ustedes habían hecho Y luego Que Pensé que me había equivocado En una jugada anterior Y luego vi que no Y luego llegó mi turno Y yo dije ¿Qué? Ok Vamos a Ve Tengo yo eso ahí Tengo eso ahí Creo que Me voy a mover Ok Entonces puedo mover Tres cosas Un movimiento Tres cosas Un movimiento El meca Se lleva Todo el mundo Para acá O se lleva Solo uno No Se lleva Solo uno Y para eso Dejo El madre meca Aquí ¿Verdad? Si En realidad No tiene sentido Mover el meca Entonces se mueve Ese madre Para acá Para la mina Y Ellos se quedan ahí Este se va a mover Para acá ¿Sabes qué? Tenía un movimiento más Que no sabía qué hacer La vez pasada Vamos a mover Este trabajador acá Ya lo pensé mejor Gracias Ahora que Te vi mover a la mina Y yo Mira, sí, es cierto El líder Se mueve aquí A la par Son dos movimientos ¿Queda uno más? Voy a mover Trabajador aquí Tres movimientos Ok Igual son opcionales Si no quieres mover uno No lo mueves Y ya está No importa Creo que no me genera Nenún problema Y voy a pagar Dos de Aceite Solo tengo uno Pero uso mi habilidad Especial Carta de trampa Y tiro una carta Para pagar el otro de aceite No sé a dónde van Estas cartas Van aquí Y hago un upgrade Voy a hacer ¿Qué quiero? Quiero dinero Quiero cartas Quiero poder Voy a conseguir poder Pagua, pagua Y se lo voy a poner Aquí abajo Y gano No me deja Sería mi tono Ok Yo voy a producir Tengo que pagar uno De poder Militar Necesito subir Ese poder Pronto Es así como Súper vulnerable Este Entonces Producción en tres lugares Solo tengo Bueno, sí tengo tres lugares Que es donde puedo poner cosas Entonces Un barril de aceite Por ahí Un trozo de metal Que no me sirve para nada Ya tengo dos mechas Y Tres tronquitos Que es lo que quería hacer Dos Pero puedo frotar Uno con otro Producir uno más ¿Frotar? Sí, entonces como dos monedas Tú las haces así Y sale tres Ok, listo Lista la producción Y Para si puedo pagar dos Si alguien tiene para construir El recluten Construir Todavía no Pago Dos de esas maderas Que acabo de hacer Y vamos a Construir un edificio En este caso Voy a poner el Armory Armory Monumento Creo que monumento Ah, aquí Ganó dos monedas ¡Woo! Al fin dinero Otra vez Y uno De Popularidad Para que la bipolar Lo gaste Listo Otra vez Ok, voy yo Entonces Este Me voy a mover Eh Puedo producir Puedo pagar esto primero ¿Verdad? No hay problema No hay problema Sí, sí Eso es Sí Pero no afecta El orden Pago esto Yo diría que sí Pero bueno Vamos a ver Pago los dos Para poner un meca Ah El meca lo pongo En cualquier parte De mi reino Ajá Lo puedo poner En cualquier parte Tiene que ser Con alguien Con alguien, sí Vamos a ver Vamos a ver Aquí A ver si dice En alguna parte Las acciones Realiza La acción Ojo Que hay trampo Primero En el espacio inferior Es correcto Entonces Primero Lo de arriba Entonces Muevo Es así Primero lo de arriba Sí Dice Haz Tu turno Durante tu turno Haz lo siguiente En estricto orden Dice la regla Primero el peor Después superior Finalmente inferior Ok Entonces Eh No, no, no Digamos Voy ahí tranquilo Muevo Un map Para acá Muevo Este map Para acá Y Vamos a ver Uno Marararararo Uno Dos Tres Ya Ya los hice Ah no No metí Me falta uno 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 y uno acá y ese sería mi turno ok vamos con Peri ah bueno, gano tres monedas y calle ¡ah! ¡no es dinero! bueno es que yo cuando hago mechas no gano monedas, si no tendría bastantes monedas, pero mi tablero no me generaba en ese en ese lado es solo vacilón, a mi me genera monedas, pero de otra forma entonces es interesante el que me genera más monedas es lo que no estoy haciendo, que es el alimento hacer reclutas yo voy a construir bueno, primero el try primero el try tengo que agarrar dos iguales o pueden ser dos cosas diferentes pueden ser diferentes voy a pagar una moneda para qué para conseguir dos aceite ay, ay, ay un sitio socorro lo voy a poner aquí en la base y pago tres de madera están ahí arriba para construir el monumento el monumento y nadie tiene nada de construir yo gano uno de popularidad ok este sería mi turno llevan las tres maderas 1 2 bien bien yo seguimos haciendo otra vez movimiento estos encuentros que pasa esta vez aquí nos saltamos esta vez se van conmigo con todo y recursos no hay otro encuentro que no esté tan tan pegado a ti es que yo iba para ese encuentro también que te puedo decir en allá donde está el oso iba a decir el oso el oso si está aquí conmigo ah, yo vino acá pero no puedo moverme así así con mi habilidad es un problema que estamos a la paga no la encuentro allá arriba voy a irme a ese va a dejarte ese encuentro tranquila me muevo uno teleport por el lago algo al otro lado y esos son los dos movimientos de esta madre la próxima es que me muevo hago el otro puedo moverme otros dos así que voy a montar al trabajador en el mecha y me lo llevo al lago y salgo del lago listo me queda un movimiento más así que creo que es mejor dejar los puntitos está bien no voy a moverme más estos son los movimientos que voy a hacer y voy a gastarme el aceite que tengo uno aquí y otro allá para hacer otro upgrade entonces ahora vamos a pladear la moneda primero si quiere Octavio vaya tomando los turnos ya casi que termine bueno y yo me pongo acá para producir entonces pago uno de de acá de poder militar produzco acá acá y acá y el molino también produce porque es es súper eficiente sí luego dos de estos gano uno de poder por eso es un break de octavio no fui yo el que hice ah por eso es un break de acá uno acá aquí son dos de estos uno uno y aquí son dos uno dos ok vamos a ver puedo construir entonces puedo construir el la armería y la armería la construyo acá ok y me se van los tres hago la aclaración Octavio de que para ganar los puntos de acá del trail estructural las construcciones tienen que estar en las en las minas ese fue cerca de las minas sí el error que hice al inicio pero digamos que en su caso lo vamos a contar como adyacente a las minas sí porque yo también fui yo el que hice la interpretar más la carta al inicio sí sí a mí me me extrañó un poco me quedo yo pareciera que es como que estén en las minas ay dios una alergia una alergia ok voy yo creo que sí cada vez construyo entonces yo gano una popularidad construir 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 no sé otra vez eso me ha servido de agua ¿seguro yo Octave? creo que sí construyo y eso era el último voy a producir pago no pago 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 construyo en tres lugares bueno pues se ha caído tres lugares y el y donde esté el molino ah gracias entonces no creo que bueno construyo aquí en la granja pero no me los traigo porque los voy a gastar con la acción ya ya empecé a jugar ya ¿está bien? sí dale este brusco dos aquí dos de aceite gracias gracias los traigo sí por favor y acá en la madera uno en la madera uno esos son ya los tres sí bueno no porque aquí está el molino sí pero el molino o sea uno es por el trabajador otro por el molino el molino siempre iba a llegar independientemente de ser trabajadores o no pero si estás produciendo con ese trabajador genera este aceite ok entonces ¿cómo está? ah bueno yo me estoy diciendo ¿qué es de nada? eh otro trabajador no sé si no no pero bueno es como yo digo no 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 hace rato por eso cuando puse la mina y yo no me equivoqué voy a estar con su trabajador y entonces esos dos de comida los pagué y vamos a necesitar ahora el de construir ay si lo que pude un tubo dos de popularidad ok bien yo eh ya me moví ahora voy a producir imagino que sí ¿podrías generar también poder militar su turno? ¿quién listar? ¿tú qué? yo he listado dos veces y no me he dado carta ah pues agarra allá en la esquina los combat cards combat cards se podía producir la verdad salir de las producciones primero ah de la producción producción me bajo uno aquí de mi último poder mi último poder militar eh qué hago tres sí tres producciones un tarro de aceite acá tres de madera aparentemente duplicar esta madera que changos es esto morado que morado aquí la fábrica ah donde no va para conseguir otro espacio en el tablero pero yo puedo construir mi fábrica en cualquier lado tú vas a la fábrica ves todas las cartas de la fábrica y la pones en tu tablero las que elijas pero tienes que ir con tu bien bien correcto y ¿qué otro? yo solo ahí tengo trabajadores ¿verdad? tengo tres uno ah bueno y tengo uno montado en meca así que una cosa de comida ahí tres de producción y puedo construir así que gasto dos si alguien tiene cosas en construir en listado aplica sus efectos en este momento yo subo una popularidad que gasto de madera ganó dos de monedas una moneda dos monedas y y construyo el último que me queda que es el molino el molino aquí el molino le moliné ya aquí va a estar ah bueno pongo una estrellita mi último mi último edificio ok ¿ya voy yo? ajá bueno me voy por acá ah bueno yo ya conseguí todas las construcciones ¿sabes? sí eso es una estrella ajá las construcciones aquí ajá aquí no para que no tape ok ok voy yo bueno voy a hacer otro mecha y creo que voy a usar el saber que es lo que es este es el artillería este es el seaworthy y este hace el type lo que va a este entonces se lo pongo acá me muevo bueno aquí como que hago pasito tontón y hago el el encounter ¿dónde estaba? estaba aquí sí todo bien me voy para acá le hago un encounter le traigo la carta dice eso sabá sabá por una secret gana dos de poder y una de popularidad bribe the researchers to give you an advanced weapon paga dos de dinero y gana cuatro poder explain on the researchers secrets after pretending to be a friend paga dos de popularidad para ganar un upgrade y dos resources mmm paga dos para ganar un upgrade y dos resources mmm no pero prefiero ganar cuatro poder entonces pago dos por si me sobra la plata y cuatro de poder acá bueno ahí me moví uno y puedo moverme otro con él entonces lo muevo para acá otra vez es correcto ya tiene el poder de doble movimiento creo que en este caso no Octavio porque tiene que terminar el turno ahí para hacer el encuentro para que entonces que dejemos de ahí ok vamos a ver luego me muevo meto este mal meca y este meca lo muevo para acá puedo movermeca dos veces mmm y su river walk le permite moverse a bosques y a montañas en este caso estos dos adyacentes no son ni bosque ni montaña así que no no se puede no no pero ahí está bien pero si puede mover el trabajador por el ritmo eso se puede hacer ok no no yo lo que iba a hacer es que iba a mover o sea me moví uno dos con este trabajador uno dos tres así ya tres movimientos tres movimientos y ah bueno como dice un meca gano tres de dinero sí ok ven ay ya yo voy a mover entonces uno acá con el líder y el encuentro el encuentro el encuentro perdón está share some good news from home with the travelers gano dos y una popularidad trade for a cow and eat steak for dinner trade two and four patro de comida convence a los soldados que los patterns de las vacas contienen un código mapa mapa ¿cómo es? un mapa enemigo codificado pagado de popularidad para ganar dos combat cards y tres de poder toda la teoría de conspiración creo que quiero compartir buenas noticias con los travelers así que gano dos y una popularidad esas manchas es un mapa secreto el enemigo ustedes no lo saben pero ¿una no cuánto? dos de dinero una popularidad vaya una de tres ese fue mi primer movimiento sí y luego voy a agarrar este mecha que se va a llevar a este mael este aceite y esa mael para acá y este se va a mover solo puedo moverme a barriles a barriles y a granjas bueno este va a cruzar el río pero esa habilidad solamente es para los necas a la puerta bueno entonces él se viene para acá esos son nuestros movimientos y luego hago otra vez dos de aceite para hacer un upgrade ok un upgrade yo no tengo ninguno ningún enlistado un upgrade voy a el de construir acá está por el de aquí ok y yo si tengo un upgrade que ganas un poder más entonces gano la moneda que me llevé y gano un poder militar eso fue mi turno bueno como yo no puedo producir porque ya no tengo poder militar entonces voy a hacer la acción de ganar poder militar bajo una moneda que está ahí que está ahí que está ahí que está ahí gano tres de poder militar uno de popularidad por el monumento y puedo pagar dos de comida así que voy a pagar los dos que están aquí en el lago submarino con el oso ese oso submarino eso me da un enlistado tres monedas voy a agarrar una moneda tres y que han estado usando ustedes bastante igual voy a agarrar el upgrade porque dijo bien ocupo ese poder militar y hablando de poder militar voy a agarrarlo en el dos de poder militar y ya con eso ya estoy digamos que un poquito más estable para las próximas rondas listo con eso hiciste esa acción de arriba la de abajo también enlistar enlistar gano una carta de poder bueno de combate pero yo voy a pagar uno pago uno y este el trade es para qué para convertir lo que tengo en alguna otra cosa no usted paga una moneda y genera dos recursos de lo que le dé la gana ah excelente entonces generó aceite así es aquello mis mecas generaban dos de metal gastaba dos de metal iban a salir cada ronda pago estos tres gano y este hago la vara de enlistar entonces vamos a ver gano una carta ahí es gano una carta ¿verdad? no bueno yo gano una carta sí también en este caso ¿cómo funciona? porque justamente lo está desbloqueando yo creo que es hasta la próxima ¿no? no lo está usando o sea usó enlistar para desbloquear el enlistar del listar sí pero en el momento que lo quita gana la carta no en el momento que lo quita gana donde ponga el chunchito cualquiera de estos cuatro de ahora en adelante cada vez que haga esa acción o alguien más la haga genera genera la carta genera una carta ah ya 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 entiendo ya entiendo bueno voy a este generar dos cartas entonces aquí vengan dos no hay ningún máximo de la mano buena pregunta yo he estado con la misma pregunta como de agarras y agarras y agarras combat cards ganados de dinero combate añadir cartas de combate combata digo combate ah bueno ahí gana ahí gano los dos recursos si gano uno de poder militar ganados de poder militar ¿por qué? porque aquí yo había despejado esto uno no dos uno uno por esta parte de acá ¿por qué parte? porque ¿a quién me iba? ah ok sí sí creo eso sí porque jugó ahí todo bien todo bien ahí me malle ¿ya voy yo? sí 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 adelante adelante que yo voy a que yo voy a ¿qué va a ser yo? producir no veo absolutamente nada que diga aquí pago uno al poder entonces seguro no hay máximo de mano está muy cierto entonces produzco en tres y lo escuché en la gata hola duró duraron mucho algo muy duro en tres y el curso entonces produzco como siempre en los dos de la granja que no me los traigo porque los voy a usar para la habilidad de abajo estás como yo produzco aquí dos de aceite entonces hay más dos hexágonos y el tercero lo produzco arriba uno de metal o sea dos de aceite y uno de metal uno dos y ahorita los arrumó yo uso la de abajo pago esos dos yo porque eso estaba ahí y hago el listo el último sabes que yo creo que otra vez no recuerdo si traje las dos monedas bueno hago el último en listar gano dos monedas y gano dos monedas por el listar entonces gano cuatro monedas me traigo el de cinco y me llevo el de uno y yo gané una carta entonces sí ahora sí y yo también porque también tengo eso pones tu primera estrella y pongo mi primera estrellita eeeh pachi pachi donde más estrella en el listado y creo que eso sería todo ¿verdad? eso es todo amigos ok eso es todo amigos bien voy 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 a ir voy a ir mis trabajadores para generar los últimos trabajadores pero creo que sería más eficiente si pudiera hacer el el upgrade así que voy a primero hacer una producción hago uno del el poder que había sacado hago producción en tres lugares en este caso sería uno de grano ya ahora es cierto ahora tengo el el mil así que produce otro más de grano ya voy a apuntar un montón de mierdas aquí eeeh un tarro más de aceite y como toda la madera del mundo tres más de madera algo que me cambie madera por dinero listo ¿qué hiciste? ok ahora puedo producir gastar dos maderas para hacer un edificio no tengo ningún edificio que hacer pero igual puedo gastarme dos de madera para generar dos monedas hablando de eso no cuesta yo pago uno si estoy usando la acción de construir entonces gano una popular ya yo también subo dos en acá uno dos ahí luego gano uno en popularidad pago los tres para hacer un upgrade de combustible upgrade uno pues entonces lo pongo aquí lo pongo acá y listo ya voy yo listo voy a hacer movimiento movimiento sí no no sí ¿sabes? sí yo estoy teniendo un edificio para construir yo voy a construir el edificio pero no voy a poner ningún edificio ¿qué estoy haciendo? no sé poner aquí el edificio que hacía falta entonces sí puse el edificio ok entonces tengo ¡uy Dios mío! ¿qué fue ese maullido? tengo tres movimientos uno aquí dos aquí y esa estrellita la había puesto y no la podía poner todavía no la tenía qué barbaridad tres aquí usamos tres movimientos ¿qué carga ese trabajador? ¿qué? está haciendo malabares sobre el meca cargando dos chonches encima es que él es muy fuerte hizo muchos ejercicios pero rato lo estoy viendo pago dos de aceite para hacer un hombre un hombre un poder militar gracias ¡ah! ¿sabes? trabajador no hace mucho quiere convertirse en un tarro de aceite ¡ay! bueno ahorita se nos ha acomodado entonces hago este de aquí pongo acá y gano una moneda y un poder ¿de poder? ¿de poder? ¿de poder? ¿de poder? ¿de poder? y creo que ya ¿verdad? bien ahora sí voy a hacer movimiento voy a mover mis tres probadores ok y esos son tres movimientos ¿algo más me ha dado esto? no no otro era poder de la mina y pago dos de aceite para hacer mi último trade tener una monedita una monedita y un poder por el poder de Grace con una monedita una estrellita para los subredes ¿están los subredes? ok ya Karen love you hey sorry no no tranquilo voy a la parte de producción entonces este pierdo uno de poder militar aquí aquí hace dos de madera aquí hace uno de aceite uno de combustible aquí hace dos de metal y aquí hace uno de trigo de grano y vamos a ver no no puedo construir nada entonces pero igual puede gastar tres de madera si puede para generar una moneda aunque en ese caso creo que vale más la pena que detalles que al final del juego dos recursos checa yo ah bueno si es que se había cortado valen una moneda pero en su caso tendría que pagar tres recursos para una moneda yo creo que sale mejor simplemente tener los recursos a mano tranquilo no sé que estuviera esto que gane popularidad pero sí voy a yo voy a mover aquí hago una moneda una para conseguir dos de popularidad popular bien quieran no hay mucho dime preciosa dime que me piensas algo a ver y gasto dos de madera uno de recurso y otro de mis cartas yo ganó también una popularidad gracias a eso tú también verdad te lo subo o no es bueno por construir sí ya te lo subí lo subiste sí gracias y construyo mi último edificio que es el árbol aquí arriba no no se estaba pensando en en eso que tiene que construir yo era construido en el otro lado con eso consigo un objetivo especial oculto dice que tengo que construir tres infraestructuras que no estén adyacentes también un beso ok entonces bueno no sé si la dejo ahí o la descubro no déjale ok son dos estrellitas dos una por el objetivo y otra por la última estructura ¿no? ah sí mira uh caramba yo creo que tengo un objetivo también ok yo creo que sí ok aquí yo veo madera aceite metal y cosas y si ha puesto al menos uno de cada uno ¿los de aquí va la palometra? sí un recluta bueno más de un edificio ya tienen los cuatro ah bueno es que sí se puede hacer un upgrade y un meca sí chachachán comienzan a moverse las estrellitas algo así y eso sería un turno entonces construí la nuclear ya listo ok 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 hago primero reclutas hago primero producciones reclutas primero vengo acá pago una moneda dinero tres de poder tres de poder una popularidad pago una comida las que tiene los ahí guardadas y hago un enlistado veamos Penny ¿qué está haciendo? creo que le faltan los mecas y los upgrades ya tengo sí voy a quitar esto y dos de popularidad of course dos para arriba eso ok ¿qué pasó? y tres maneras estoy viendo qué estás haciendo para agarrar el enlistado que más me convenga con venga con venga con venga ¿qué hiciste? ¿le va a bajar? hice enlistado enlistado ok ahora una carta yo me voy a mover entonces espérense yo no sé qué pasaría si yo muevo a este mae acá hay combate ¿no? hay un trabajador de Penny así que lo espanta aunque tenga difícil dale corriente y pierdo el recurso ok no sí el recurso queda ahí y perdón la popularidad no el que pierde la popularidad es Octavio por eso faltar a la gente y el más vuelve a la base la base es aquí sí ok ok puedo usar dos recursos y curiosamente hay un recurso equivotado ¿verdad? qué bueno perdido se quedó perdido de casualidad se quedó perdido qué casualidad entonces este gasto para comprar un meca en artillería entonces lo pongo acá este meca puede moverse dos porque el ma puede ir a montañas y bosques entonces puede mover uno dos entonces ya moví dos figuras y puedo mover una tercera entonces te voy a mover este más de aquí ok ok entonces bueno Octavio hizo acción de construir meca ¿fue así? sí y genera tres monedas ¿verdad? gana tres monedas por el meca yo gano yo gano una moneda por el meca que hizo Octavio y yo también voy yo vas tú yo voy a elegir la acción de mover muevo mi líder a la fábrica me agarro las cuatro cartas y eliges una ay dios ya ya regreso eso estoy viendo ¿no? empezando creo que me haciéndole malo bueno eso eso suena bien ¿puedo hacer eso? ¿puedo hacer eso? ¿qué hice? ajá la la pongo aquí ajá al revés al revés ok bajo una carta vocuales y gana dos de popularidad ok y una figura se puede mover dos veces a ver tengo un espacio más para moverme ahora en adelante esa es la acción de arriba entonces moví el primero que era el líder dos este trabajadorcito se va por la mina y regresa aquí ok y tres estos dos de aquí se vienen para acá ajá y esos son los tres movimientos bien pago dos días de aceite ajá para hacer upgrade gano una moneda por el upgrade gano uno de poder por hacer upgrade yo también gano uno de poder me parece por el upgrade y este era mi último upgrade uno dos tres cuatro cinco seis entonces gano otra estrella un upgrade ok y ese sería mi turn ok bien yo voy a hacer una producción producción yo creo que esta va a ser mi última producción porque ya después me va a salir muy costoso pago uno de poder producción en tres lugares y el primero es en la lea vamos a duplicar a los trabajadores esos tres se volvieron entraron tres y salieron seis es justo lo que va a ser para ir el próximo torno ¿cómo? es justo lo que va a ser el próximo torno me fue una estrellita ahí en los seis trabajadores sí ¿y cómo es que hay? bueno los ocho más los dos iniciales es una producción aunque quedan dos ¿qué más vamos a producir? bueno podría ser tribo acá bueno no de hecho eso es una producción independiente porque es el el molinillo ¿dónde más tengo gente? tenía tres aquí hay más sí hay más encima del molinillo del meca me he montado el meca hay otros más y supongo que hubo un carro de aceite listo y acá estamos uno de la comida para generar oh no suave ese es el próximo turno me estoy adelantando ¿te das dos de madera? estaba con el dos de madera para hacer una construcción 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 dos maneras ya no no hay popularidad tal vez aplico esta manera hay una popularidad popularidad de este lado ahí estoy una consulta pero eso digamos lo que yo hice aquí no cuenta como batalla nada más salirme corriendo sí no no esto no cuenta como batalla tienes toda la razón se hubiera habido un meca de penny o el líder ahí si hubiera sido una batalla bueno pongo este tema de acá pago una moneda sube el poder militar 3 sube uno de simpatía y no tengo para hacer un upgrade entonces me voy a tener que conformar con ver los toros de largo ok voy yo producción alguno al poder produzco los últimos tres soldados que me quedaron bueno trabajadores no caben en este lugar con eso gano una estrella también ok y ya y estamos cerca del final del juego damas y caballeros es el hexágono 1 damas caballeros y no 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 binarios mira y extraigo unos 2 tengo 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 bueno el molino igual produce así que te lo pongo gracias no cuenta uno de madera aquí en el meca ok una madera aquí en el meca y creo y creo que nada más porque me espantaron a mi otro trabajador creo que si de hecho y el monumento no produce por su cuenta no eso fue la producción ok pago dos comidas porque te dan igual dos monedas y el intercambio bueno esta es la frontera digamos que dos recursos te producen tres monedas pero lo voy a pagar con cartas lo voy a pagar con cartas sale mucho mejor tienes toda la razón entonces pago una carta pago dos cartas para enlistar así que con eso gano una carta y hay una gata gritando porque me echa abajo si y gano dos monedas ahora si se recordó que es hora de salir es que esta hora se despierta wow la olla está yo creo que que malcriado yo creo que esta no tiene tanta no hay cance si escuchen la gata y senlis no se si había ganado por el yo creo que es el único que no he sacado y esa sería mi ok bien como dijo penny ya estamos llegando al final así que es buen momento para moverme nada más empezar a separarme y agarrar control de territorios porque tiene más monedas ¿no? no ganas que tiene más monedas si pero como vemos acá por estrellas dependiendo del lugar que estemos en la popularidad son 5 4 3 la segunda es por territorios controlados 2 3 y 4 ok entonces tengo tres movimientos pero vemos que penny tiene muchísima más movilidad y está controlando el centro y queda 3 y lo mejor de todo ni siquiera lo planeé entonces yo voy a moverme vamos a mover uno para acá vamos a mover uno para allá creo que ninguna porque no me alcanzan los tarros de aceite vao Octavio que se acabas de conectar hello Octavio su turno ok bueno yo voy a hacer esta hora creo que era eso vamos a ver es el último turno no depende lo que haga penny bueno yo pensaba moverme dos para acá no se puede ¿de dónde estaba? aquí cuando entra aquí entraría en combate con penny vamos a ver menos de que tiene creo que una habilidad que no he entendido muy bien ah no la has bloqueado olvido no no la he usado entonces bueno me voy a ver con mi general a entrar en batalla con penny así todo odioso más para que no se diga que no no hicimos batalla exactamente ok entonces del poder militar que ustedes tienen acá ustedes escogen hasta un máximo de 7 que vayan a querer usar eso lo hacen en su dial para traerme yo el mío porque no lo estoy usando y no me dejan porque me lo devuelven y va para allá y se quedan dando vueltas con la tecla Q y la letra E ustedes pueden rotar el dial para poner en la casilla superior el número de cuánto quieren apostar en este pues en esta cosa ajá vamos a posicionar las cartas y las cartas ustedes ponen cartas igual a la cantidad de figuras con las que están peleando en este caso es uno contra uno entonces cada uno puede poner una carta yo puedo enviar esta otra este otro personaje también lo puede enviar este maje si tuviera un movimiento más podría meterlo entonces sería dos contra una si me lo puedo meter porque él estaba ahí me lo puedo meter también entonces yo solo puedo poner una carta solo puedes poner una carta boca abajo boca abajo en no aquí en el en el disco quitas la carta que dice cero me parece que hay una carta de cero ahí adentro la quitas ajá bueno igual cero más lo que está ahí no importa ponen la carta la otra carta no la pongo boca abajo no y muevo con Q ajá ¿cuánto? Q y eh ahí con eso rota para saber cuánto poder voy a dar de aquí exactamente más que puedes dar es siete y después Octavio tiene esta habilidad de que dice que antes de un combate él puede pagar uno de poder y Penny perdería dos de poder entonces y Penny tiene la habilidad de nada porque no has bloqueado la habilidad del meca pago uno de poder podía robarse una carta de combate de los oponentes la veía pero no no estábamos combatiendo así que no es como prioridad ¿la va a activar o no va a activar la habilidad de Octavio no sé Octavio va a activar la habilidad sí se la activé ya me bajé uno entonces Penny tiene que bajarse dos de poder ven ahí me lo ha dicho uff yo creo que esta batalla la puede ganar Octavio bien bien que mal ah el poder no va al final no nada el poder como ganar o perder el combate déjame revisar que recuerdo que algo decía que después del combate algo pasaba además de poner la estrella combate nota al creador te sorprenderá la poca cantidad de combates que tiene el lugar en Zyri para un juego que se ve full militar sí a ver el empate si hay empate lo gana el atacante revelar vencedor el vencedor gana o mantiene el control del territorio y todas las fichas de recursos que contenga el vencedor también coloca una ficha estrella en el espacio ajá si el vencedor era el atacante pierde una popularidad si hay trabajadores sí tienen que retirarse además en el territorio había alguna ficha de encuentro y el vencedor tiene un personaje o que se produce un encuentro luego perdedor el perdedor debe retirar todas las unidades del territorio y van de regreso al cuarto general todos los recursos que esta unidad tuviera pues quedan en el territorio que pasa bajo el control del vencedor si el perdedor reveló al menos uno de poder en su disco o mediante cartas de combate obtiene una carta de combate en la retirada lo que ganas lo que ganas estás diciéndome que yo ya perdí digo que lo que ganas quiera saber cuánto estoy poniendo yo para ya estoy yo ok ¿ya están los dos? sí le dan click donde dice revelar abajo en el vamos a ver a reveal aquí sí se fue full full todo tiene 11 y octavio 10 ok no se van toques es que tenemos dos cartas hay dos cartas momento momento huevita es un 6 más 7 13 13 13 contra 11 pues gana octavio el combate entonces peña retira octavio gana una estrella perdían una carta de combate y octavio puede revisar aquí en el mazo de la fábrica porque justamente está en la fábrica ahora y se baja en el poder ¿verdad? lo que gastaron ¿cuánto? 7 ¿verdad? máximo ya se los bajo ya se los bajo tranquila no puedo bajarlo más ahí pero gastó 7 no hasta 7 estaban 14 estaban 14 de hecho estaban 15 pero me quité uno para que a usted se le bajaran dos de hecho estaba a dos de sacar la estrella ahí es donde uno dice y también ganó una estrella por su seguida me llevo esta funciona y te quitó los tres territorios ya se mató el mech ya se mató el mecha si quieres lo va jugando porque de todas maneras lo único que tiene que hacer es poner la carta voy a estrenar la carta ok luego uno se puede mover a la mina y dos aquí tú puedes mover ah porque si me voy a poner dos hermano si si mueve una figura en dos espacios y pago una carta para subir dos de popularidad ok listo ok voy yo la carta que usé para la batalla la tiro ¿verdad? eh si se va yo no sé qué pasó en mi área habían desaparecieron cubos y ah fue cuando estaba tratando de explicar lo del dial que se volvió loco porque me me desapareció los cubos que tenía ahí no sé qué se hicieron bueno los duplico ahí es el metro ok no me encantaría seguirme moviendo pero no puedo ay no estoy no estoy seguro que quiera triggeriar el final del juego también me puedo esparcir bastante sí no lo hago sí vamos a ver qué puedo gastar qué puedo hacer producción no me sale muy caro producción podría subir la popularidad triggeriar el final del juego temorios no estás consciente voy a alargarlo una estrella cinco puntos vamos a ver si vamos a quitarme una moneda voy a subirme tres de poder tres de poder y una popularidad ya no puedo hacer esto otra vez y ya porque si en listo mejor doctor yo vamos a ver voy a un un qué hago qué hago qué hago qué hago qué hago no voy a entrar en producción entonces este produzco en dos lugares nada más no necesito producir en tres entonces hago dos de aceite de aceite de combustible dos de metal capaz que hubiera ganado ahora ahora es una madera vamos a ver qué más bueno ya no tengo nada más que construir pero si pago los tres de madera puedo no 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 voy a dejarlo así y ya sería eso que yo acá no acá perdón pago uno para subir tres de poder y una popularidad que subo la popularidad no hay pasto la subiste o no no la subí y pago uno de metal para construir un meca uno de metal wow así de barato sume el meca el meca estaba hecho para eso y eso que es el patriota sí por eso no lo sabía él y así como como para pull of rates así como uno de metal un meca tres monedas cuatro monedas la carta que se roba es de la mano o de las que él pone de la mano ok si se puede ir verdad porque ella está el líder sí yo creo que sí no sé vale y gano cuatro monedas estamos ya muy al final guapo ponerme a buscar me llevo una entrego cinco y eso ok yo voy a hacer una acción de movimiento nadie gana nada porque yo hice un meca hiciste un meca yo gano una moneda ok entonces tres de movimiento ok movimiento uff es que se lo piensa jajaja vamos a ver dónde 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 no hay gente le puedo mandar alguien por túnel acá eso es un movimiento puedo mover a este maco el trabajador son dos de movimiento y puedo usar la habilidad de mi cómo se llama de mi madre voy a moverme uno y dos y vamos a hacer otro encuentro porque puedo el único lugar del planeta donde se usan un oso para agarrar el campo como rayos hacen pero bueno estar un día plantando este cobs ah cosas semillas no sé patitas sí en una granja para ganar buena vida con los trabajadores vamos a arreglar un arado ganar el favor de los farmeros farmeros granjeros farmeros echarle sal a la tierra para que los más se enliste hijo de puta la verdad no tiene ser esa no bueno popularidad puedo bajar dos puedo bajarme dos igual que en el estrato superior y hacemos el último enlistado y vamos a terminar esto ah sí entonces gano gano dos de popularidad digo una popularidad es dos de dinero digo dos de comida gasto y trabajo gano dos de comida y una popularidad popularidad y te quería hacer final de juego sí exacto sí no sé y la otra cosa es ah hago dos de popularidad igual ya estaba la estrellita sí estrellita gíme tú o hacemos el segundo después el primero hacemos bueno cualquiera de los dos digamos que solamente con el primero ahí quedó no voy a hacer el otro sí sí porque llegué al segundo exactamente entonces bueno llegamos al final y es hora de cortarlos encontrar los puntos gracias entonces ¿con dónde empezamos? también faltó uno no para subir a ayer sí es que me lo bajé cuando entré en guerra ja cuando entré en guerra ¿con qué? con el con Penny o cuando echó al trabajador no ese ya me lo había bajado al del trabajador entonces no ahí no tiene que bajarse ¿por qué? porque cuando entra en guerra no pierde popularidad es cuando los trabajadores se van pero cuando me derrotan no el problema son los trabajadores no que echan los militares no, 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 mentira si fue con el trabajador ok si echan los militares no importa si fue con el trabajador ok si se echan los pobres granjeros ahí estamos en problemas ok ok entonces ¿qué? es cuestión de multiplicar estrellas por cantidad por donde estemos entonces Octavia tiene tres estrellas puestas entonces serían tres por tres nueve monedas tiene que ser otro coso de más de nada ¿no? sí por allá hasta el frasco de nueve monedas cincuenta veinte y diez nosotros somos cinco por no sé por la cantidad te falta una estrellita ¿verdad? tres cuatro cinco sí entonces son cinco por cinco veinticinco y yo cinco por seis treinta ¿qué hora? cinco y diez treinta treinta monedas veinticinco 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 por territorios controlados son igual en este caso cuatro y Octavio dos entonces edificios controlados donde tenga edificios o donde tenga gente yo iba a mover un muñequito hacia el otro uno dos tres cuatro me delante sí hay cinco territorios de Octavio uno dos tres cuatro cinco y y aquí en el centro son tres entonces serían ocho ocho por dos dieciséis monedas Octavio ok ¿cuántos territorios tienes no sé vamos aquí uno dos tres cuatro cinco entonces cinco por cuatro veinte monedas más yo procuré avanzar bastante vamos a ver todavía podíamos ampliar más pero dos rondas más ya estamos atacando mucho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho diez once once por cuatro cuarenta y cuatro treinta tenemos una tenemos una de cinco listo y finalmente recursos yo tengo solamente uno dos tres cuatro cuatro recursos entonces son cuatro y entre dos serían dos por tres seis monedas dos cuatro cuatro cinco cuatro cinco Me acuerdo de estar gastando los recursos, pero sí se me acoplaron bastantes. 16, 8, por 3, 4. Y claramente las monedas que ya teníamos. Yo tengo 10 recursos, eso es por 3. En su caso sería por 1. No, 10 recursos, la mitad. Son 5. 5, ajá. Por 1, o sea, 5 monedas. Ok. 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 Listo por acá ¿Cuántas monedas te hacen? 115 Bueno, gracias por la invitación Bien, ¿eso pasó ahí? Bueno, hablando del cierre de la partida Que no estoy seguro realmente cuánta gente se queda hasta el final No sé si a ustedes les parece más bien Hay cuatro personas Gracias por acompañarnos hasta el final No sé si hacer cierre de comentarios en otro video aparte ¿Algo más corto? Sí ¿O lo mantenemos acá? Listo Por ahora, hagámoslo acá, creo Por ahora, hagámoslo acá Vamos a considerarlo Entonces, tal vez Si alguien interesa, yo tengo 74 monedas Sí, a mí me interesa Estabas muy, muy cerca Estabas pisando los talones fuerte No solo eso, recuerda que te quitó Me quitó el centro Y por irme a sacar el otro robot No me moví mis muñequitos Porque si no hubiera tenido más territorio Sí, de hecho Yo esperaba también que volvieras a jugar en movimiento Porque sacaste el de doble movimiento acá Y yo decía Sí, seguramente el próximo va a agarrar Y esparse Sí, eso iba a ser Pero ahí no me agaste Bueno, me brinqué un tono Vine a ir aquí a hacer cosas en vez de mover Exacto, exacto Sí Venga, sí Porque, o sea, solo eso Vamos a ver ¿Cuánto hubieran sido? Hubieran sido Solo tres terrenos más Los tres del centro Son cuatro, ocho, doce monedas Hiciste 74 Ajá Entonces en 74 más 12 Son 86 Y Sí, todavía es lo que se puede esparcir Por ejemplo, aquí uno para acá Uno para allá Son otros Ocho puntos por aquí Y Sí, más De aquí estaba en una mina Entonces podía Para menos que la mina estaba Sí, eso es lo que estaba yo Sí, aquí era legítimo Montarse en un meca Y ir con una mina Y después Ir a tomar Así como otros espacios Así Sí Bueno, no sé ¿Qué opinan ustedes? ¿Del Otro juego Del Mark is of Viticulture? Que si no hubiera sido Porque vi el video Cómo jugar Antes de jugar No hubiera entendido Un carajo Cómo se juega Gracias Mis dotes de profesor No, es que yo no lo veo No, no, adelante Primero No lo veo muy complicado No lo veo muy complicado De entender Sin embargo Este Es cuestión de costumbre A mí se me olvidó Por completo Poner a reclutar a la gente Y eso me hubiera ayudado Bastante a avanzar Y aparte de eso Que no vi las monedas Al principio del juego Entonces yo estaba contando Con cero monedas Sí Cosa que hubiera hecho Diferente Es vacilón Porque el juego Empieza lento Pero de repente Agarra velocidad Llega un punto En que ya todo el mundo Empieza a generar Creo que el punto es Dependiendo de qué tantos recursos Y cómo Cómo estén generando O sea, como Agarro el consumo De una vez Para ir sacando cosas Sí A mí, por ejemplo Me sorprendió Sobre todo En el caso de Penny Porque no había puesto Una sola estrella En todo el juego Y de repente Fue así Como puso la primera Y después puso Segunda, tercera, cuarta Iba a ver Iba a recibir La popularidad Para Poner la última Pero luego Octavio Luego la Nación del Fuego Atacó Y luego tú Se me fuiste arriba Y todo se fue a carajo Sí, digamos Yo estaba Yo estaba también Digamos Había olvidado Lo del objetivo bélico ¿Verdad? No es bueno El objetivo bélico Pero también se me fue Porque no había notado Que acá En la parte Del desbloqueo De Riverwalk Cambian Las Los rivers Por ejemplo Aquí dice Rivers to Villages En mi caso es Woods and Mountains Entonces No había notado eso Sí Y Y hasta este punto Lo vi como si fuera Estrategia Entonces me quedo yo Tengo que mantener Este meca aquí Por si me invaden Pero me quedo yo Ya cuando me di cuenta Me quedo yo No necesito este meca aquí Demasiado tarde Creo que Incluye mucho también eso En Cómo Cómo juegan Las demás Las más personas Porque en nuestro caso Fue así como No hubo combates Yo esperaba De hecho Yo creo que esto se va a ir Sin un solo combate Y que De verdad es legítimo Como decía Un juego que se ve Completamente militar Como algo que uno Esperaría Como que normalmente Uno esté Constantemente Moviendo las tropas Y atacando Y robando recursos Que realmente no Lo menos que pasa Bien Hay unas Hay Varias expansiones Que tiene este juego Una En particular No voy a entrar mucho En spoilers Porque es El modo Digamos que El modo campaña Pero tiene varios módulos Que uno puede agregarle Al juego De hecho hay tres Expansiones Uno es como Las dos facciones Que hacen falta Porque el juego base No tiene Ni a los peces Ni a los jabalís Que es el jugador morado Y el jugador verde Es como Se compra por separado Otros son dirigibles Entonces uno Además de andar Mecas Anda dirigibles Y el tercero Es la versión campaña Y en la versión campaña Son como varios Pequeños módulos Que después De jugar En el modo historia Puede agregarlos Uno Nada más Para hacerles el tip Te cambia La cantidad De Se llaman Los objetivos Por ejemplo Aquí uno Tiene solamente Dos combates Puede que salga Un objetivo Que sean cuatro Entonces te fuerza Jugar más O te quita El todo Digamos Los combates Entonces se vuelve Un juego Realmente más Estilo europeo Donde solamente Recursos Y construir Eso le da Bastante dinamismo Al juego Realmente Lo de Las facciones Me gustó Creo yo El hecho De que Por ejemplo En mi caso Era todo No todo Pero Ayudaba mucho Estar Haciendo los Encuentros Que en otros Casos Sería como Muy aleatorio Al rato No serviría Porque me daba Cierta ventaja Recursos En el caso De PND Que tenía Al lado Las cartas Como comodines Siento que no Lo uso tanto No porque Me daba miedo Que me atacaran Y quedarme Sin Sin defensa Sin defensa Eso es lo curioso Digamos Eso es lo vacilón Que justamente Decía Calle Uno cree Que es un juego Bélico Y se va Por esas De hecho Cuando yo lo vi Yo le dije A Calle Que no me gustaba Como se veía Porque justamente Se veía muy bélico Y Y bueno Y tal vez Fue por la El primer video Que vimos De forma En que estaba Explicándose Más Y no supo Explicar Porque yo No entendía Nada Pero en realidad Ya cuando uno Le agarra El toque Es fácil Y me gusta Justamente Eso Que ya Vi que el combate No pasa tanto En realidad Entonces uno Puede estar Simplemente Enfocado En los suyos Y Viendo a ver Como Por cuáles Estrellas Quiere ir Por cuáles Objetivos Entonces Creo que Influye mucho Justamente Eso En decir Bueno ¿Por qué Ejeitivo voy Yo al inicio Por ejemplo No estaba Me interesaba Sacar un meca Por lo menos Para salir De mi isla Y ya después Me di cuenta Que por el encuentro Que me dio Look Great Y Y otro Que me salió Ahí de repente De Chiripa Porque tenían Barriles de petróleo Que realmente Pensé que eran metal Lo que estaba generando Dije Mira En este momento Puedo con una sola jugada Hacer mecas Entonces me concentré Voy a sacar De uno De los cuatro mecas Y por eso Estaban los cuatro Apilados No nos estaba Haciendo nada Y sí Eso de enfocarse Al final En decir Ok bueno Voy a sacar Esta estrella Y mientras tanto Voy a tratar De sacar Esta otra Tal vez Ahí de poquitos Ahora voy a sacar Esta otra Le da Un poquito De dirección Y sabor Al asunto ¿Qué otra cosa? Hubo un momento En la partida Cuando estaba en cero Yo de poder militar Y yo esperaba Bueno ya aquí Ya me van a caer Y si me caen Yo no tengo Que defender Tengo tres cartas De poder Pero creo que Lo que tenía Más alto Era un cuatro O un tres No sé Tenía dos cuatros Pero ahora sí Si me atacan Con un siete No tengo nada Que hacer al respecto Puedo tirar un cuatro Y nada más Pero sí Realmente El juego no se tornó En ese sentido De mucho combate Tal vez con otros jugadores Sea diferente No sé Sí Porque hay gente Que sí Tiende a irse mucho Por la pelea Otra cosa Que me llamó la atención Es que nadie Se fue al centro Yo es que Yo no me acordaba Lo del centro Fue hasta que lo vi Diferente Que tú dices Ahí se agarraba La fábrica Y yo Ay la caca Y voy a ir a ver De hecho ¿Qué me habían dejado? Pagar popularidad Uff Ganar un meca Y un Eficio Pagar dos Recursos Distintos Para ganar un meca Bonificio Me encanta el arte Eso sí puedo hacer Tiene un estilo ahí Como medio steampunk Vacilón Vacilón Sí En realidad Sí De hecho No sé Esto sería Creo que sí No sé si hay algún comentario Negativo O algo que no nos haya gustado Veo que todo fue muy positivo Yo diría que tal vez Un poco el tema No soy como Como que este Sí Que uno O sea Es como que Esas cosas que uno Yo no lo siento tan llamativo Por lo menos para mí Ya jugándolo Sí me entretuve Pero Si yo lo Viera De buenas a primeras Ahí en un estante En una tienda Yo no lo elegiría Sin saber qué es Lo podría jugar Con alguien Pero no lo compraría Creo Ok Ok Así Si hay que compararlo Con todos los juegos De generar recursos Es que Lo curioso es la combinación De que puedes jugarlo Como un euro Y lo puedes jugar Como un juego de combate Más o menos Te da esa flexibilidad Me encantan Eso sí Los componentes Sí son bonitos Sí O sea Los tokens Los mechas Que todos son diferentes Ah sí No me fijé De hecho Las otras facciones También son diferentes Los robotillos Sí Depende de su tracto Es que se pueden producir El octavio es un barco Con Unasí es como un barco Es como una araña Una araña con un Es un barco Porque yo lo veo como una araña Con un Un Es un barco Con seis patas Y un cohete Exactamente Es un barco Con Con patas Pero que tiene un cañón Arriba O sea Tipo tanque Sí Porque vea que Si tiene como Una cabeza de dragón ¿Cabeza de dragón? Ah En el barco Dale eso De atrás Dale vuelta Pero es que se supone Que son como Vikingos Sí Porque son nórdicos Entonces sí es como Es un barco Vikingo Ese parece Salido de La película De Will Smith The Wild Wild West Ah Sí 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 Ya recuerdo cuál También es un Triciclo Con patas Por poquito Se parece A un ¿Cómo se llama? Los bichos de Star Wars Los dromedarios de Star Wars Ajá Ajá Bueno claro Y las demás facciones Tienen cosas diferentes Creo que El rojo Por ejemplo Tenía la opción De que puedes jugar Dos veces en un lugar Sí Es el poder Entonces puedes decir Me muevo Y en el otro turno Me vuelvo a mover O produzco Y vuelvo a producir Y así Y el El negro Este Siempre puede Creo que Ganar estrellas Cuando ataca Wow Entonces ese sí es como Ataco aquí Y gano una estrella Y ahora Gané un poder Y ahora voy a atacar A esta otra persona Y así Entonces ahí se vuelve Ahí sí se vuelve Mucho más agresivo el juego Bueno A todos los que nos están viendo Hasta acá El final del juego Muchísimas gracias Como siempre Por vernos Y gracias aquí A los dos compañeros Que semana a semana Juegan Igual Si quieren contarnos Qué les gustó O qué no les gustó El juego Lo pueden hacer En los comentarios Y si nos dicen Por favor Que hicimos mal Sí también Y si no Igual De Facebook Que no tienen cuenta En Youtube Pueden hacerlo En el podcast de Facebook Sí Perfectamente Ahí podemos estar En comunicación La próxima Semana Déjame regresar Aquí En el calendario De publicaciones Vamos a estar jugando ¿Dónde están? Se me perdieron Aquí está Vamos a estar jugando En Roll and Write Eso es bastante Distinto a lo que Normalmente jugamos Ahí estoy definiendo ¿Cuál? Porque El que tenía listas Pretty Clever Y Pero Tal rato Es un jueguillo Un poco sin gracia Entonces tal vez Buscarme uno Que tenga un poquito Más de tema Pero La idea es Un juego Un poco más ligero Así que Pues los esperamos La próxima semana O el próximo Martes o miércoles Ahí les estaremos Avisando en Facebook Así que estén pendientes O le ponen A la campanita En Youtube Si tienen cuenta Para que les avisen Cuando Ponemos el video Sí Porque Estamos con la campaña Gloomhaven Y la partida Del martes pasado Nos quedó a medias Así que Depende Si nos agarramos fuerza De jugar este martes Bueno Realmente Hasta aquí por hoy Y nos vemos En el próximo programa Chao Bye 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 Para Brian B Boa Bye 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 Gracias por ver el video.